¿Qué pasaría si les dijera que la mayoría de las personas, a lo largo de su vida, cometen un error que les cuesta $10,000 dólares sin siquiera darse cuenta? Impactante, ¿verdad? Pero es cierto, y hoy vamos a profundizar en no solo uno, sino varios errores que podrían estar vaciando sus cuentas bancarias y cómo pueden evitarlos. Bienvenidos de nuevo a M Squared, el canal donde desglosamos los asuntos de dinero de manera fácil de entender y, lo que es más importante, de manera práctica. Si están buscando ser financieramente responsables, este video es especialmente para ustedes, porque las decisiones financieras que tomen hoy sentarán las bases de su futuro. Así que, hablemos de cómo evitar las trampas que podrían costarles mucho dinero. Error número 1. Las deudas de tarjetas de crédito. En primer lugar, el error que es increíblemente común. Las deudas de tarjetas de crédito. Suele empezar poco a poco. Pasas la tarjeta para comprar algunos alimentos, quizás una salida nocturna con amigos, o ese nuevo aparato electrónico que acaba de salir. Pero antes de que te des cuenta, tu saldo está creciendo más rápido de lo que puedes pagarlo. Imagínense esto. El joven promedio de veintitantos años tiene una deuda de tarjeta de crédito de unos $3,000. Con tipos de interés que rondan el 20%, esto puede fácilmente aumentar a más de $10,000 en solo unos pocos años. Ese es dinero que podrías haber ahorrado, invertido o utilizado para lograr algo mucho más significativo. ¿Quieren un ejemplo de la vida real? Inflación del estilo de vida. Aquí tienen otro ejemplo de un error común, la inflación del estilo de vida. Acaban de recibir un aumento de sueldo en el trabajo, y en lugar de ahorrar o invertir los ingresos adicionales, deciden mejorar su estilo de vida. Un nuevo apartamento, un coche mejor, más cenas fuera de casa. Se siente bien en el momento, pero con el tiempo, estos gastos pueden consumir todos sus ingresos adicionales, dejándolos sin nada que mostrar por su duro trabajo. ¿Un mejor enfoque? Intenten mantener su estilo de vida actual durante un tiempo después de recibir un aumento de sueldo. Usen ese dinero extra para pagar deudas, crear un fondo de emergencia o empezar a invertir. Puede que no sea tan glamoroso como un coche nuevo, pero su yo del futuro se lo agradecerá. Error número 2. No empezar a invertir pronto. Otro error es esperar demasiado tiempo para empezar a invertir. Podrían pensar, empezaré a invertir cuando gane más dinero. Pero la verdad es que el tiempo es su mayor aliado cuando se trata de construir riqueza. Gracias al interés compuesto, incluso las pequeñas inversiones pueden crecer significativamente con el tiempo. Por ejemplo, si empiezan a invertir solo $100 al mes a los 25 años y continúan haciéndolo hasta los 65, con una rentabilidad media anual del 7%, podrían tener más de $260,000. Pero si esperan hasta los 35 para empezar, esa cifra desciende a unos $120,000. Así que, cuanto antes empiecen, más tiempo tendrá su dinero para crecer. Error número 3. Gastar demasiado en alquiler. Hablemos de otro error común. Gastar demasiado en alquiler. Es fácil dejarse llevar por el deseo de tener el apartamento perfecto en la zona de moda de la ciudad, pero si el alquiler consume más del 30% de sus ingresos, es hora de reevaluar la situación. En lugar de estirar su presupuesto para un lugar elegante, consideren la posibilidad de vivir con compañeros de piso o en un barrio más asequible. El dinero que ahorren puede destinarse a pagar deudas, ahorrar para la entrada de una casa o invertir en su futuro. Suscríbanse a nuestro canal para obtener más contenido valioso. Error número 4. Caer en las trampas del estilo de vida. Las redes sociales tampoco ayudan. El flujo constante de influencers que hacen alarde de estilos de vida lujosos puede hacer que sientan que se están quedando atrás si no hacen lo mismo. Pero esta es la realidad. La mayoría de esos estilos de vida lujosos están fuertemente financiados por deudas o exagerados para Instagram. En lugar de compararse con los demás, concéntrense en lo que es realmente importante para ustedes. ¿Son más cosas o es la libertad financiera? La verdadera riqueza no consiste en tener el último bolso de diseño o conducir un coche de lujo. Consiste en tener la seguridad financiera para vivir la vida que se desea en sus propios términos. Cuidado con la sobrecarga de suscripciones. Otro error disimulado es la sobrecarga de suscripciones. Es fácil perder la pista de todas esas cuotas mensuales de $9.99, servicios de streaming, membresías de gimnasio, aplicaciones premium, lo que sea. Individualmente, parecen inofensivas, pero juntas, pueden sumar cientos de dólares al año. Tomen un tiempo para revisar sus suscripciones y pregúntense cuáles utilizan realmente. Cancelen las que no usen y denle un mejor uso a ese dinero, como contribuir a un fondo de emergencia o pagar deudas. Eviten estos errores. Entonces, ¿cómo evitan caer en estas trampas? Primero, sean conscientes de sus gastos. Hagan un seguimiento de adónde va su dinero cada mes. Si notan que sus gastos están aumentando, puede que sea el momento de hacer algunos cambios. En segundo lugar, den prioridad a la inversión. Incluso si se trata de una pequeña cantidad cada mes, empiecen pronto y dejen que el interés descompuesto haga su magia. Por último, vivan dentro de sus posibilidades. Es tentador mejorar su estilo de vida a medida que aumentan sus ingresos, pero mantenerse con los pies en la tierra y centrados en sus objetivos a largo plazo dará sus frutos al final. Evitar estos errores puede prepararlos para el éxito financiero en sus 20s y 30s, y más allá. Si este video les ha ayudado a ver sus finanzas bajo una nueva luz, compártanlo con un amigo que pueda necesitar escucharlo también. Y no olviden pulsar el botón de suscripción para obtener más consejos sobre cómo administrar su dinero de forma más inteligente. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.